es tu aparatito obviamente los rojos es que ya no tienen y siempre va a ser por los que están cargados y hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de la casa de los famosos 4 ya los famosos empiezan a despertarse y empiezan a cambiar las baterías de los micrófonos la bronca igual ya despertó se acercó con cristina y empezó a advertirle que pues ya le tocará pelearse por la comida ahorita está tranquila pero que después va a pelear por la comida ahora también ya cerrar se acaba de despertar y empieza a cambiarle las baterías a su micrófono la bronca le empieza a explicar cómo funcionan que del lado derecho están las que están cargadas y los rojos los que ya en las que cambian en la mañana y en la tarde en la tarde pasa algún dinero ayudarte y en la mañana siempre está aquí de nada chulo voy a meditar está almohada al final la parte donde estoy yo del muro me dijeron que tuvieras algunas cosas al rato la saco va creo que es un dale ya lo hubiera dejado limpio no sabías que venían la verdad yo sé tranquila pero ahí está la cerradca viendo sus primeras pilas del micrófono mientras patricia pues ya está desayunando ya está desayunando su huevito su platanito su jamón y su arrocito la bronca pues solamente fue por agua y está comiendo como una galleta pues bueno ahí estamos cuenta tú crees que si se junten también aquí llamar y pili vino a explicarle a la bronca con función en crondas creo que le está enseñando a calentar es un pan no sé que le enseño le dijo ahí le pones al número ayer este estuvimos con eso con la calentada te terminaste de si vente que te voy a comentar algo que vamos a hacer las chicas de así que pues bueno ahí está maripilli le planea decir algo a maripilli de que planearon las chicas que serán no lo sabemos adiós